Confía, recurrir, confía de nuestra madre como el padre Champañán Confía, recurrir, que aunque nuestro amor le falte nunca deja ella de amar ¿Qué sería de las flores sin el aire y sin el sol marchitándose sin agua y perdiendo su color? ¿Qué sería del hermano que no sabe qué es amar, que no descubre en su madre el camino que va a Dios? Confía, recurrir